Hola amigos que nos siguen a través de la página Caos en la Huasteca, el día de hoy por la mañana se dio a conocer que autoridades policíacas encontraron dos cuerpos sin vida, los cuales presuntamente pertenecen a las personas que fueron secuestradas hace unos días en la localidad de Pastoria del municipio de Chicontepec, esto se dio a conocer muy temprano, pero se ha mantenido total hermetismo y es la única información que se ha manejado de parte de las autoridades que tomaron conocimiento de este caso, espero que en unas horas más se dé a conocer más sobre esta situación y le estaremos llevando esta información la mejor información de toda esta región deportiva policíaca lo que pasa alrededor los mejores reportajes hasta el último rincón, entrevistas y noticias de que encuentras lo mejor, el momento y novedades siempre con veras... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video...